Y en Oriente Noticias ha llegado el momento de la comunidad a través de las denuncias que nos envían a nuestro lente ciudadano. Iniciamos en zona de frontera, desde allí nuestros televidentes nos envían las siguientes imágenes donde denuncian la incompetencia, así como ellos lo han catalogado por parte de las autoridades locales frente al problema de la migración de venezolanos que se ha adueñado del sector de la parada en Villa del Rosario, en Norte de Santander. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Dónde están todas nuestras fuerzas armadas? ¿Por qué permiten esto? Que vengan a hacerlo a nuestro país. ¿Por qué permiten que vengan a hacer todo esto en nuestro país y hacer lo que se les da la gana? Yo no tengo nada en contra de los venezolanos, pero nosotros somos los que pagamos impuestos. La Villa Antigua, la Villa Histórica de Villa del Rosario, vea cómo la van a volver. Vea, esto es lo que quieren los escalabrinis, traer toda esta gente aquí a mendigar, a vivir de nuestro gobierno. Muy bien, y de allí en el sector de la zona de frontera en Villa del Rosario, en el sector de la parada, nos trasladamos ahora al municipio de Florida Blanca, ya que nuestros televidentes nos envían las siguientes imágenes en lo que ellos consideran y denuncian como un foco de contaminación que se registra en el sector del Puente Rojo, puesto sobre la quebrada de Río Frío, donde allí los florideños aseguran que la contaminación es gracias al descuido por parte del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Quiero dejar esta denuncia para que las autoridades competentes puedan analizar y ver el daño ambiental que se está causando. Esto es periódicamente lavado de tanques por cuenta del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestro televidente que nos envía esta denuncia y esperamos que el acueducto metropolitano o las autoridades competentes en el asunto logren darle una solución o presten atención al llamado que hacen nuestros televidentes. Y el ente ciudadano de hoy lo finalizamos con una denuncia que nos envían desde el puerto petrolero de Colombia, en Barranca Bermeja, donde a través de este video queda en evidencia el accionar delictivo, donde se ha vuelto una constante que se repite día tras día en diferentes sectores de la ciudad de Barranca Bermeja. Estos son los dos sujetos, casco azul, casco rojo. Bueno, pues esa es la constante que denuncian nuestros televidentes en el puerto petrolero de Colombia, donde la inseguridad se ha apoderado de muchos sectores allí en Barranca Bermeja. Finalizamos así nuestro lente ciudadano invitando a nuestros televidentes a que nos sigan enviando sus denuncias o también las acciones positivas que se encuentran en sus sectores o en sus barrios.